Muy bien, arrancamos. ¿Cuál fue el programa de televisión en el que más vergüenza pasaste? Tiro número uno. ¿Vergüenza? No vale más uno, ¿eh? ¿Puedes tirar? Ah, no, vergüenza para venir. ¡Ese no! ¡Tiro número uno! ¡Ves que hago las manos! A ver, ¿qué ha pasado? Vergüenza de haber... Sí, en un programa en este canal, en Movete, ya le conté la anécdota, pero vale repetirla. Era cuando recién estaba surgiendo el Chaqueño Palavicino, que vino con toda la banda, Movete a cantar, y había vendido 500.000 placas de un disco, entonces estaban ensayando para presentarse en el bloque. Entonces yo me acerco y lo felicito, le digo, te felicito, me encanta, y no era él, era el de al lado. ¡No! ¡Tiro mundo! ¡Avergüenza! Pobre, después me río cuando veo el encuentro, pero fue horrible ese momento. ¡Ay, todos los ganchibales! ¡Todos los ganchibales! ¡Todos los ganchibales! ¡Todos los ganchibales! ¡Está bien! ¡La misma, vamos a chacos! ¡No, está bien! Bueno, vamos con la próxima. ¿A quién llamás? Por ejemplo, no me conteste. Vamos a ver el día del amigo. ¿A Luciana Salazar o a Marcela Tauro? ¡Tiro número dos! ¡Tauro! ¡Cauro Salazar! ¡Ay, que sí! ¡A Marcela! Bueno, ¿a quién? No, no. Vamos primero a Marcela Tauro, porque Luciana es familia. Yo soy el padrino de Matilda y somos familia nosotros, más que amigos. ¡Ay, cómo se ha pasado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hubiera jurado que a Luciana? No, Luciana la llama para el Día de la Madre, para el Día del Ángel de todo. Estamos hablando todo el tiempo. ¿Es verdad que no le están pasando la cuota a Luciana ya que están? Es verdad, está con un tema judicial muy fuerte. Es más, te cuento como en permiso que en estos días el señor Dado se tendría que presentar a acotejar la firma del acuerdo que habían firmado y que no está cumpliendo desde hace un año y el juicio está avanzando. Y estamos seguros que firmó eso, lo firmó delante de ella y dijo, yo te firmo, quédate tranquila. Yo tengo la copia. No, adelanto de un escribano. ¿Cómo se firma? No tengo la copia. ¿Tenés la copia? Yo te voy a dar una copia. Adelanto de un escribano. Tengo la oportunidad de preguntarle a Polina, porque a Luciana nunca la podemos tender. No, bueno, pero me gustaría tener la empatía de decir, che, te firmaron algo, te dijeron que te iban a cumplir, no te cumplen. Pero en realidad, en casa, ¿qué pensamos? ¿Pero por qué te tendría que pasar si no hay...? Está ese debate. ¿Por qué te tendría que pasar si no es la hija? Digo, tenés el acuerdo. ¿Cómo se llega a un acuerdo con alguien que no es el padre para que te pase una mensualidad? No, no es tan casado, mi amor. No, cuando tenía el proyecto, Luciana, de ser mamá... Sí, sí, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esa firma? En ese momento, a partir de que no podía gestar a Matilda y hay un alquiler de una subrogación de vientre, su pareja va a acompañar ese proceso y se compromete legalmente... Su pareja en ese momento, Martín Redado. Martín Redado, frente a un escribano, acompañaron el proceso. Y, previo al nacimiento de Matilda, Matilda tiene cinco, será el... Dieciocho. Sí, el dieciocho. Un año antes, será, no sé, no sé los tiempos, claro. No sé cuándo... Y así fue, como hay un compromiso de, no sé hasta qué tiempo, supongo que hasta la mayoría... Cinco puntos tenía el acuerdo. Cinco cláusulas. Cinco cláusulas. Donde está también la cifra, que es en dólares, imagino. La cifra en dólares, el tema de la propiedad, el tema de la obra social de la nena, el tema del colegio. La escuela. Vivienda, colegio. Sí. Me imagino la cuota alimentaria hasta los dieciocho años. Hasta los dieciocho años. Todo eso pertenecía a una cifra... Y hay un punto... Perdón, Charly, vos tenés... Digo, no sé... Salud, el papel. Bueno, entonces hablamos de alimentos. Sí. La educación. Sí. Salud. Salud. Sí, la edad. La vivienda. La vivienda y hasta los dieciocho años. Bien, ¿todo eso en una cifra o además de la cifra todos esos puntos? No, no, era una cifra por la... Una cifra que abarca todo. Combo. ¿Y hace cuánto que no cumple? Hace más de un año. ¿Se actualiza esa cifra? Creo que no. Es en dólares, se actualiza solo, mi amor. No, es en dólares. Solo se actualiza. Quiero hablar de lo que no sé, pero si se... No, se actualiza solo, si es en dólares... Sí, sí, lo entiendo. Bien. Hace un año que no se cumple. ¿Y esto era con transferencia bancaria? ¿Cómo se hace? En una escribanía. En una escribanía, donde se firmó el acuerdo, se actualizaría. ¿Y por qué lo dejó de hacer él? ¿Qué le dice? ¿Ellos tienen diálogo? No tienen diálogo. No tienen diálogo. ¿Se tienen bloqueados? Se tienen bloqueados. Ok, tampoco... Hay una denuncia por hostigamiento también. ¿De quién a quién? Según ella, de parte de Redrado. ¿Redrado la abría o está la denuncia? La está presentando. ¿Por hostigamiento de parte de ella hacia él? De parte... Bueno, primero fue de él, exacto, y después de ahora ella contra él. ¿Ahora de ella contra él? Claro, porque aparecieron una serie de tweets que al parecer son de algunos haters que serían comprobados de que habían sido... que eran en contra de ella y a favor de él y como que cambiaban de nombre. No sé bien cómo es el tema, es así, ¿no? Sí, es así. Sí.